Tres menonitas, entre ellos un menor de edad, fueron acusados de violación. Hoy serán puestos ante un juez cautelar. Se habla de al menos 11 víctimas. Dos colonias menonitas ubicadas adelante de tres cruces fueron el escenario de ultrajes sexuales a mujeres, que primero eran reducidas y adormecidas con el efecto de spray que rociaban los agresores de esas mismas colonias. Se encuentran tres personas aprendidas, un menor de edad, dos mayores de edad, los cuales van a ser puestos ante la autoridad competente. Ya el fiscal, tengo entendido, ha recogido el cuaderno de investigación y me ha entregado la asignada al caso para ya terminar la imputación formal y dentro del plazo establecido presentarla ante el juez cautelar para que estas personas sean cauteladas. De acuerdo a los antecedentes, los vejámenes sexuales se conocieron el 18 de febrero del 2022, cuando los esposos de las víctimas llegaron a dependencias de la policía del municipio de Pailón para presentar la denuncia formal contra Johan, Bernard y un menor de edad, entre otros sujetos. Este miércoles, tras ser aprendidos, los tres sindicados confesaron los vejámenes sexuales que cometieron en su declaración preliminar y explicaron a detalle que realizaron sus fechorías durante todo el año 2021. Es por eso que existen múltiples víctimas. Ellos empezaban a bolear su manifiesta a partir de las 8, 9 de la noche, hasta las 12 de la noche y a partir de las 12 de la noche ingresaban a diferentes domicilios en cada oportunidad. Esto lo han venido haciendo todo el año 2021, es por eso que hay muchos domicilios que han ingresado. El Ministerio Público ya presentó las imputaciones contra los tres menonitas, uno de ellos menor de edad, acusados por el delito de violación agravada y se pide su detención preventiva en la cárcel de Palma Sola. El adolescente será procesado por separado, pero por el mismo delito. Existe el peligro de fuga y el peligro de otaculización que hacen viable a que el Ministerio Público solicite la medida excepcional de detención preventiva para estas personas en los centros de rehabilitación correspondientes. Agentes policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en coordinación con la Fiscalía, intensifican las investigaciones en procura de la identificación de otros menonitas que también participaron de las violaciones múltiples desde hace tiempo, pero que se pusieron a buen recaudo. Y estas colonias pertenecen a Pailón.